un ópera americano de patinaje en la ciudad de Santiago de Cali patinadores de Costa Rica 28 deportistas 8, 20 se eliminan 13 vueltas en la 12 campana y aparte de la 11 eliminaciones dobles hasta la 4 en la 3 a la 7 eliminaciones sencillas deportistas de todo el país, de toda Colombia más deportistas americanos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos en el fondo de nuestro mucho barrio CIN en este open americano de patinaje en la ciudad de Santiago de Cali si lo decimos de hacer un balón para todo el mundo llevando los eventos internacionales, nacionales y locales ciento atendidos se rendieron por caída próxima vuelta de eliminación doble en este open americano de patinaje al paso de eliminación doble número 12, número 136, eliminados por reza los números, señores de jueza eliminados